Las enfermedades raras están a la vuelta de la esquina. Todos hemos tenido algún compañero de colegio que tenía una enfermedad rara. Tal vez en ese momento él mismo no lo sabía. Quitar esa invisibilidad y proyectar luz. Nuestro objetivo es ver la cara oculta de la luna que hay detrás de otras patologías, encontrar compañeros de viaje y provocar avances. Pero la enfermedad a curarla es muy difícil. Importante saberlo, tener conocimiento de ella. Y cómo poder comunicarnos. Porque sin comunicación no podemos vivir. Tenemos que divulgar mucho más que algunas de ellas no son tan raras y que podemos ayudar a las personas afectadas. Yo creo que todos somos raros. Porque una enfermedad te va a hacer invisible. Aunque sea una enfermedad rara. Para el que todavía sean invisibles, que abra los ojos. Que desde todos los puntos de vista la causa merece la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!